Hablemos de ¿Qué son las constelaciones? Osa Mayor En la cápsula anterior te contamos que el cielo del hemisferio norte está dividido en 36 regiones o constelaciones. Entre estas se encuentra la Osa Mayor, una de las más importantes en la historia de la astronomía y emblemática del cielo boreal por ser muy fácil de identificar. Su asterismo más prominente está formado por siete estrellas que se pueden observar a simple vista, lo que lo hizo muy útil para la navegación. El asterismo de la constelación de la Osa Mayor está formado por las estrellas Alcaid, Mizar, Ayot, Megres, Fedda, Merak y Dube, las cuales marcan la cola y los cuartos traseros de la Osa. A este grupo de estrellas también se les conoce como septentriones, el gran carro, el cucharón o el arado. La Osa Mayor es visible entre las latitudes 90 grados norte y 30 grados sur y es la tercera constelación más grande, ya que cubre 1,280 grados cuadrados o el 3,10% del cielo nocturno. En el hemisferio norte es visible todo el año en lo alto del cielo durante los meses de primavera y cerca del horizonte durante el otoño. En el hemisferio sur se ve mejor en los meses de abril a junio, en las regiones al norte de la latitud 25 grados sur. Te invitamos a conocer más de las estrellas en nuestra próxima cápsula.